Y la Feria Internacional de Salud Meditech dejó un balance positivo en Colombia. Varios países participaron del evento de la medicina pública y privada. Por sexta vez llegó a Colombia la Feria Internacional de Salud más importante de América Latina en donde reúne a los principales actores en esta materia. Meditech es un espacio muy importante para todos los hospitales y clínicas porque podemos mostrar todos los servicios que ofrecemos, podemos dar visibilidad a nivel nacional e internacional teniendo en cuenta que hay muchos invitados de talla internacional y de otro lado es un espacio para mostrar la ciencia, la tecnología y la innovación en salud. Con visitantes de todas las partes del mundo, la sexta versión de este encuentro médico del sector público y privado se dio a conocer las últimas tendencias en el área tecnológica, demostrando el avance del sector. Estos espacios nos dan la posibilidad de conocer a nuestros clientes aquí en Colombia y darnos a conocer a posibles nuevos clientes, creando posibilidades de negocio. Muy interesante desde el punto de vista de la ortopedia, curación de heridas, suturas, han sido cosas muy enriquecedoras para ver en qué incursiona un comercio del área de la salud. Eso permite mejorar más los procesos que llevamos acá internos en el país, mejor brindar lo que todo prestador queremos, mejor cliente la prestación de servicios de salud para los pacientes. Meditet, organizada por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, reunió a más de 300 expositores de diferentes lugares del mundo y recibió alrededor de 11.000 visitantes a una de las plataformas principales de negocios, lo que da un buen balance acertivo en este sector.